Buenos días gente, bienvenidos a Germán por Japón, de vuelta en Asakusa y bueno, si hay algo que me encanta hacer, por eso estoy pagando una estadía es molestar a la gente del hostel y pedirles que me digan cómo ir a los lugares que quiero ir justamente tengo un evento de anime este fin de semana, o el que viene va a ser impresionante, ya tengo todo preparado tengo que comprar las entradas anticipadas, que es lo único que me falta y de paso voy a preparar, voy a separar cuatro entradas uy, ¿qué están haciendo acá? ah, debe ser por el día blanco por ahí, no lo sé no sé, hoy es el día blanco, el día blanco es el día donde los chicos tienen que devolverle tienen que dar la respuesta a las chicas, el 14 de febrero, o sea en San Valentín las chicas le dan el chocolate a la persona que les gusta cuando ya están grandes y el hombre, si corresponde a... tiene un mes para decidir si empiezan a salir o no y si el 14 de marzo le da un chocolate blanco se considera que aceptó salir con ella de todas formas, la historia fue cambiando actualmente en el día blanco si la chica te da un regalo en San Valentín en el día blanco le tenés que dar el valor triplicado ya se me agarran los escalofríos y de hecho en algunos lugares a veces hasta se los están dando por 10 multiplicado por 10 veces el regalo menos mal que no recibí nada bueno, en realidad recibí unos chocolates pero fue un día antes, así que no cuenta y fue un muchacho justamente como era nuevo en el hostel algo que suelen hacer es darte algún presente o algo era un compañero de habitación y me dio unos chocolates así que ya está de hecho creo que no está más porque ahora me mudé y además él se fue bueno, vamos a irnos a Shueya a ver si encontramos a Tite Cubo me vestí así no me vestí así para ver a las chicas me vestí así para ver a Tite Cubo espero que le guste espero que lo encuentre voy a hacer quilombo para que me permitan para que me digan dónde está y ustedes lo van a ver porque lo voy a filmar espero por lo menos poder entrar si tengo que hacerme el sota y pasar por la recepción y subir un ascensor lo voy a hacer vamos a ver hasta qué punto lo que está dibujado en Vacuman es verdad o es mentira me voy a... uy, me voy a reservar hoy de hecho no sé a dónde estoy yendo porque me tengo que ir a Shinbocho tengo que tomarme el metro de Ginza ah, primero tengo que ir a una estación de Ginza ya me iba a tomar de vuelta a Quijabara bueno, voy a cortar el video porque hoy voy a hacer muchas cosas nos vemos después gracias por ver el video ya